hola amigos de geekson bienvenidos a otro vídeo más de su canal de tecnología y android el día de hoy vamos a realizar el desarmado de el zte blade v6 un dispositivo de hace ya dos años y no mal recuerdo un dispositivo de gama media en ese entonces ahorita ya sería gama media baja y bueno vamos a comenzar tenemos este zte dorado que está todo golpeado y bueno vamos a ver que de este lado ya no tenemos la pantalla debido a que se la tuvimos que quitar porque estaba totalmente estrellada y pues ya para poder realizar este desmontado del equipo necesitaremos una pinza como ésta esta pequeña herramienta de plástico y también este desarmador de puntas intercambiables o mientras sea de un tamaño de 1.5 o 2 nos servirá vamos a comenzar primero voy a quitar rápidamente esto y vamos a comenzar quitando la parte de abajo y de arriba de los plásticos cabe destacar que tendremos que quitar la bandeja sin también desde un inicio para comenzar pues como se los mencionaba tendremos que introducir esta herramienta de plástico en esta parte y como vemos se va votando automáticamente y salió botón volando mágicamente y con eso ya queda aquí esta piecita afuera y en la parte de arriba igual lo haremos por el espacio de el jack de audífonos lo haremos igual así poco a poco se oyen los clics que van haciendo las las como patitas que van agarrando esta tapita y automáticamente sale de la misma manera y aquí podremos ver vamos a centrar esto y hacer el zoom para poder ver que aquí tendremos varios tornillos que en esta parte podremos ver en la parte de la cámara o la parte superior tendremos tres tornillos y en la parte de abajo tendremos cinco vamos a retirarlos todos para poder posteriormente así poder desmontar la parte trasera y así ya poder entrar a lo que serían las partes internas de nuestro dispositivo es recomendable ordenarlos de algún modo para que sepamos cuál es su lugar en este caso yo estoy usando está como pequeña charolita y pues yo ya más o menos recuerdo cómo van dispuestos los pequeños tornillos entonces no tengo el problema para poder colocarlo de nueva manera y bueno los vamos a retirar 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 una vez retiradas todas estas partes procederemos igual con nuestra herramienta de plástico a despegarlo desde los laterales podremos empezar desde la parte de arriba o de abajo todo dependerá desde donde queramos empezar le iremos metiendo poco a poco para que así se bote y ya botamos un lado vamos a quitar un poquito el zoom y nos pasamos del otro lado y de igual manera lo botamos como vemos sale bastante fácil y de esta parte de arriba tendremos que moverlo ligeramente para que pueda salir ya lo tenemos aquí y vamos a hacer de nuevo zoom para poder ver las partes internas de nuestro dispositivo en nuestro dispositivo podremos ver la batería de nuestro dispositivo que es de 2200 miliamperios y también podremos ver otras cosas como la bocina o el altavoz tenemos el flexor de la batería de la batería a la placa que protege que protege ese flexor el de el como se llama se me fue el del puerto y también el del display que en este caso ya no tenemos también podemos ver aquí flexor de la cámara trasera de la cámara delantera el jack de audio y también pues todo lo que sería la placa base de nuestro dispositivo vamos a proseguir y vamos a quitar lo que es la batería de nuestro dispositivo y también todo lo que sería la placa base de nuestro dispositivo que es lo que en este caso más nos importa, pero también les enseñaré cómo es que podríamos también cambiar nuestro display o pantalla como lo quieran ver ustedes y pues sería digamos que un proceso fácil siempre y cuando pues digamos que la pantalla esté estrellada y no queramos sustituirla por otra ya que el proceso del despegado es algo complejo ya que el adhesivo que viene en esta pantalla es bastante fuerte y la ventaja que teníamos era que ya estaba dañada el display entonces pues no tuvimos ningún problema, vamos a zafar aquí esto, tenemos aquí los conectores que les comentaba, el flexor de la batería, el de el puerto y acá vendría el de la pantalla vamos a sacar la batería, aquí tenemos estas pequeñas digamos plásticos para tirar de ellos, acá tenemos otro y pues lo único que tendremos que hacer sería tirar hacia arriba y automáticamente se tendría que despegar nuestra batería si es que la queremos cambiar por una nueva o pues alguna otra cosa vamos a dejarla a un lado rápidamente y veremos que acá abajo tenemos lo que sería el flexor que les comentaba que cruza desde el puerto micro usb hasta la placa base para que así entre la carga para la batería y de este lado podemos ver que tenemos como un riel o un espacio faltante vacío en el cual iría nuestra pantalla o el flexor de la pantalla que entraría por este orificio y posteriormente entraría hasta acá iría pegado, adosado a la placa de metal del dispositivo y conectado en este conector que tenemos aquí y así lo podríamos cambiar sin ningún problema, para poder retirar la placa base necesitaríamos quitar estos siguientes tornillos que sería este, este y este y con eso podríamos retirarlo, cabe destacar que aquí también tenemos un pequeño cable que sirve para la señal de nuestro dispositivo y como les comentaba aquí tenemos las dos cámaras tanto frontal y trasera y con eso podríamos arreglar digamos que esas partes de nuestro dispositivo con esto como podemos ver ya tenemos completamente desmontado nuestro dispositivo y podríamos arreglar cualquier parte del mismo que se descomponga y bueno con esto terminamos el video, espero que haya sido bastante fácil de entender y que les sirva para reparar su dispositivo, si les gustó por favor dejen su like y suscríbanse al igual que síganos en las redes sociales para que no se pierdan de ninguna novedad y del próximo sorteo de los 3000 suscriptores espero que tengan un bonito día y que tengan una vida feliz nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!